Primero, les quiero agradecer a toda la gente en la Mesa del Honor y más a mi fundador y misionario en la educación. Gracias por haberme hecho una parte de la familia y de veras me siento en plaza aquí. Gracias. Cuando escucho, cuando me presentan, como dije ayer, cuando tuve chance de estar con estudiantes dos horas platicando y también me presentaron así y les dije a los estudiantes que me sacan de onda. Sí he hecho esas cosas, pero no solita. El trabajo que he hecho en mi vida siempre ha sido con gente que tiene el mismo objetivo de ver un mundo diferente y un mundo mejor para todos en el mundo, hasta para la gente que no nos cae bien. Mi papá nació en una casa sin agua, sin electricidad, sin baño adentro, en el estado de New York, en los Estados Unidos. Le obligó a su mamá salir de la escuela un poquito después de la primaria para trabajar para ayudar en mantener a sus siete hermanos y cada uno después de llegar a estos años después de primaria tenían que hacer lo mismo. Mi mamá tampoco terminó la secundaria y a los 23 años se quedó, no se quedó, no se quedó porque mi papá se quedó con ella. Tenía ya cuatro años, cuatro hijos. Yo me hubiera matado. Pero mi papá sin educación me enseñó lo que vale en la vida. Y lo que vale en la vida es pensar en los demás, pensar más en la gente que no tiene nada, en la gente que vive en pobreza, 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 en la gente que vive en pobreza. En la gente que el estado siempre quiere oprimir. Estoy toda mi vida en una lucha para avanzar y proteger derechos humanos de todos en el mundo. Pero muchas veces la gente que pierde sus derechos humanos nunca piensa en la responsabilidad que todos como ciudadanos tenemos. No solamente podemos tomar cosas de la vida y la sociedad sin dar respuesta para mí. Y muchas veces yo creo que la gente cree que si no pueden cambiar este mundo tan difícil, porque el público ya no puedo decir groserías porque mi mamá me regañó y me dijo, al decir una grosería me está regañando mi imagen, ¿no ves? Entonces, intento ya no, pero me pasa porque me encanta. Yo creí que iba a ser un consejero, pero no arquivista de la vida. Pero en mis treinta y más años como arquivista, he conocido a gente que en todo el mundo, que ha encontrado formas de dar a la comunidad sin dejar de ser lo que son. Puedes seguir como ingeniero o músico o no sé qué, pero de todos modos hay una forma para todos los personas en el mundo de encontrar la forma de dar a la comunidad. No es nada mágico hacer algo para cambiar el mundo. Todo el mundo siempre me está preguntando, pero ¿cómo hizo la campana? Pues me puse de pie, me junté con organizaciones que tenían algo más o menos que ver con la cuestión de las minas. Entonces, nos pusimos a platicar, hicimos un plan y lanzamos la campaña, ¿no es nada mágico? Muchas veces los jóvenes me preguntan, pero Jody, ¿qué puedo hacer para cambiar el mundo? ¿Cómo puedo contestar eso? No puedo. Yo les pregunto, ¿qué es la cosa que más te da indignación? ¿Cuál es? ¿Cambios en el clima que está afectando a todo el mundo? ¿Eso te molesta? ¿Es la violación sexual de las mujeres en conflicto? Es intentar entender lo que es la paz sostenible con justicia. Es intentar hacer educación buena y pública para los jóvenes, los niños, porque todo el mundo dice que la cosa más importante para un país es la educación de sus niños. La vida es corta, como sabemos, es un regalo magnífico y tenemos todos los días de pensar en qué queremos dejar cuando ya no tenemos vida. Hasta el momento en que tú estás metido de pie en acciones para cambiar esa cosa que te molesta tanto, no quiero hablar contigo. El día que te metes, me puedes hablar por teléfono, me hace friend en Facebook, acepto a todo el mundo porque estoy poniendo mi propaganda para la paz sostenible. Y ando con ellos, ando con ellos, pero emoción sobre un problema sin levantarse de pie y tomar acción no vale nada. Es algo fuerte de decir, pero es cierto. Si nada más estás en el bar tomando vino fino, que a mí me gusta, platicando con sus amigos hoy los problemas de los políticos y los narcos y militarización y todo, 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 y luego terminan el vino y van a su casa, ¿qué han hecho? Nada. Solamente salen pensando que son un poquito más sofisticados porque entienden los problemas del mundo. ¿Y qué? ¿Y qué? Si no hacen nada, no parlen nada y mejor, nada más va a la casa, toma cerveza y el sol y el sol no se leje. En vez de malgazar las emociones, sí tomarlas y buscar justicia en este mundo porque sí es posible. Sí es posible. Y con eso termino y otra vez doy gracias por haber sido recibida como una parte de esta familia con un licenciado con tanta visión que él sí entiende lo que vale con las escuelas que ha hecho. Y ya soy parte. ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¡Gracias! ¡Gracias! Más fuerte el almuerzo para esta mujer extraordinaria es esto de la sencillez, calidad humana y liderazgo. Amigas y amigos de nuestra gran familia, gran familia de la Universidad César. Porque ahorita nos están viendo la familia de Tigula, la familia de Chiclayo, la familia de Chilipote, de Guanaz, y la familia de Chile, la familia de Chica, la familia de Chiclayo. Y ahora nos vemos en el próximo día, en el próximo día. Y hoy día estamos todos juntos celebrando algo muy especial. celebrando los 23 años que nos dieron la ley que se publicó el programa una ley creando la universidad y lo que el Estado nos dijo tenga una ley y haga una universidad y hoy que he escuchado las leyes me había olvidado que la Balejo es la última universidad creada a nivel de Cámara de Educado primero y luego Cámara de Senadores después nuestra universidad es la última universidad creada por ley pero esto se publicó en en el año 91 pero el trabajo para conseguir la ley no fue fácil fue año 88 año 89 año 90 año 91 cuatro años cuatro años pidiendo a los deputados que nos den la ley y cuatro años pidiendo a los senadores que nos den la ley y miren la considencia la vida ayer me he reunido con don Juvenal Miquel y don Juvenal me decía al ingeniero acuérdense cuando llamamos a todos los senadores para que den el voto para la creación de la universidad no he estado a Juvenal yo creo que le voy a dar un aplauso para el público la universidad debe cultivarse valor y en este caso ese valor la gratitud gratitud a muchas y a muchos que han dado su vida y que dieron su vida para lo merecer y ahora que robó a Sicilia cómo no recordar a don Eduardo Gallardo que dio la vida por la universidad de César Vallejo y por eso que me hicieron la paz y podría pasarme un buen momento bueno un buen rato pidiendo aplausos de la gratitud lo que gusto me da que todos los años todos los años que celebramos el aniversario de la entrega de la ley siempre me lo acompañan mi maestro amigo el doctor Atabel está conmigo miren lo que ha hecho mi hermana cuidan y no lo he visto los que están en la misa y de tiempo se ha ido a Oscar de tiempo lo he visto a Oscar que ha ido a una a una ceremonia y me acordaba de Oscar cuando se paraba en la puerta en la academia de ingeniería se paraba en la puerta haciendo pasar a los alumnos en la academia pero miren pero miren os quita se paraba en la puerta para ser pasadas a los alumnos de la academia en la academia cuando han hecho mis hermanos por mí y no creen que debo sentir un día feliz y con más ganas de vivir y de repente con más ganas de devolverle con creces por todo lo que sea un hombre porque se me lo merece y acá ustedes ustedes son una línea les digo dejaré de ser político y vendré a ser más universitario que ustedes muchas gracias 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 a nuestro fundador doctor Saratoña Miranda por ese mensaje para toda la comunidad de la academia esta gran familia que hoy está de Dios y